¿Qué tal gente? Me presento, soy Alan Bay Estoy junto a mi coleguita Stample Red ¿Qué pasa gente? Bueno, cabros, vamos a continuar con la serie de Unravel 2 Capítulo 6 Si nos falla la memoria Y vamos a continuar donde lo dejamos Ya, donde lo dejamos, hermano, se abrieron varias cositas, ¿cierto? Sí, se abrió esta puerta ¿Verdad? Se abrió esta puerta, no me acordaba Salvi A ver, ¿qué es? Desafío Vale, desafío Recuerden que vamos a hacer un capítulo especial Sí, un capítulo especial solamente con los desafíos Entonces hay que subir, Pum Este es el capítulo 5 que ya lo hicimos A ver, a ver, allá voy Voy para allá Uy, uy, espérate que capaz que me meta el capítulo 5 Vale, entonces tenemos que subir por acá Sí, estamos Uy, pensé que me iba a ver Y se abrió acá el sello, ¿no? Sí, aquí está el capítulo 6 Vale, let's go Uy, ya Entonces quedamos el capítulo 6, cabros, se viene Cenizas En el que nos hacemos pedazos Uff Se empieza a poner complicada la cosa, ¿eh? Llegaros Entonces en el capítulo 6 Cenizas Cenizas, perro ¿Dónde estamos? A ver, a dónde aparecimos, ¿eh? Estamos en el bosque Aparte que nos escapamos y nos quedamos como un bosque Ah, sí, es cierto Salimos de la fábrica y salimos como un bosque Justamente ¿Y por qué yo no estoy? Ahí estoy, ahí estoy Perro Ya, cabros A ver que ya pueden movernos Vale A ver que nos depara el capítulo 6 Se empieza a poner más intensa la historia O sea, un poco más profunda ¿No es cierto? Sí Pero están bien secos Recordar que nuestra teoría es que cada uno de los Yarni Vean que hay un recuerdo Que cada uno de los Yarni Representa más o menos Como a cada uno de los niños, ¿no? Sí Entonces Dale, tómalo ¿No? ¿Y cómo subo? Ahí subo Y salta Voy Vale Sí, voy Esa es nuestra teoría Que cada uno de los Yarni representa a cada uno de los niños Correcto Pero es lo que creemos, es lo que hemos estado tratando de hilar en la historia A ver acá Ah, ya entiendo Aquí, aquí, acá Acá Trabajamos Sube tú Ahí, ya subo Espera, guachín Voy a subir de acá ¡Uy, perro! ¿Y te voy a dar suelto esto? Y vaya hasta arriba Vale, voy ¿Ahí va a subir? Voy subiendo, subiendo, subiendo Ah, me tiré por acá, ¿o no? A ver cómo, espérate Aquí, yo creo que Hago pesado acá ¡Uh! Ahí estamos Ya, buena, buena, buena Ya, lo superamos Sálta, no Ahora voy yo Ya Vale, cabros Ah, eso es lo otro Nos dimos cuenta en el capítulo pasado, cabros Que los puzzles se han ido complicando Se han puesto más interesantes Se han puesto más interesantes Más divertidos Así que Igual es la idea del juego Que vaya en complejidad En aumento, ¿no? Correcto A ver, a ver Ahí están los niños Juntan los cabros ahí, mira Están como peleando ¡Oh, le pilló la corriente! ¡Sí, lo electrocutó! ¡Ojo! Oh, parece que los vieron Están arrancando, ¿no? Sí, parece como que los vieron ¿O no, perro? Sí A ver, veamos Hay unos motosierros Unos cascos ¡Vamos! ¿Qué? Es que es como ¿Vamos? ¿Qué pasó? ¡Uy, corre, corre, corre! ¡Vamos, perry! ¡Sí, corre, corre, corre! ¿Vamos? ¡Perry, cenizas! ¡Cenizas! ¡Cenizas! ¡Se quema el bosque, se quema el bosque ya! ¡Se quema el bosque, perro, corre! Supongo que hay que correr, ¿no? No nos va bien ¿Fue? Dale, dale, dale A ver cómo hay acá ¿Por aquí? ¿Quién la tiró de acá, no? ¿Puedes tirar, no? Ah, ya, sí Ahí va, perro, ahí ¡Sube! Ahí, ahí Espérame, arriba Salta al otro lado Me espera ahí Ya, ya voy Voy, perrito Voy, cambié la música Está buena Sí, se puso como Intensa la música Vamos, vamos, vamos ¡El fuego, el fuego! ¡Viene el fuego! ¡Fire, fire! ¡Corre, perrito! ¡Por arriba, por arriba, por arriba! ¡Uuuh! Salieron, salieron llamas ¿Salió en llamas? Sí, salieron esos enemigos Que nos matan ¡No, no, espérame! ¡Me va por arriba! ¡No! ¡Corre, boludo! ¡Uuh! Hermano, está tan cerca, está tan cerca Va a ser re difícil vernos Por arriba ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! Dale, 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 perro ¿Y de aquí? ¿Y de aquí cómo es? ¡No, perro! ¡No! ¡Oh, hermano! ¡Me hablas todo, loco! ¡Me hablas todo, perro! A ver Tengo una idea Tengo una idea A ver Que recién sacamos la rama Y no pasó nada Ahí viene, ahí viene ¿Y si la amarro? ¿Cómo la dirá ahí? ¿Sí? ¡Oh! ¡Buena! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hermano! ¡Casi que mata, loco! ¿Y ahora vamos a meternos acá adentro Que con un perro fuego? Sí, pero ¿cómo nos vamos a intoxicar con el humo de un perro? Bueno, son monos de lana Son monos de lana Hay que hacer puente, parece Ya, puente, sí, parece que este es puente 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 aquí ¿Y podemos soltar esto de abajo? Sí ¿Tienes que amarrarlo? Ah, no, mira Se soltó ya Hace un puente y después soltamos arriba Vale No, no, es el puente Ah, no Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, eso Ahora sí, puente Ahí está, ahí está, ahí está Ah Y para arriba Aquí no hay nada Oye, qué onda La música está re intensa, hermano Eso fue abajo Sí, ¿qué es eso de abajo? Ay, ah, a ver Ah, tenéis que soltarlo ¿O no? Buena Buena, boludo Uuuh Uuuh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Sí, igual Igual, igual Sí, igual Vale 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 Uuuh 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 Salió de la nada Salió de la nada Son como las cuadras del capítulo 1, ¿no? Similares, sí Sí Vamos Es una rata Uuuh 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 Bien, terrible, rápido Sube, 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 sube Sulta, salta, salta Uuuh Me estanqué No, chica, hay una piedra Ya Hay que ir atento al Al escenario Al escenario, sí No Vamos El ratón maravido de nosotros Corre Uuuh, aquí nos frena el agua Y para allá Salta Salta No, no salte No, para abajo, para abajo Salta Uuuh, pensé que te mataba Salta Salta No, corre, boludo Mira las ramas como que nos hacen tapón Nos frenan Buena Para arriba, para arriba, para arriba Sube, sube, sube Paré, para arriba No, no, se va a quebrar Para abajo No, no, no ¿Dónde está ahí? No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, Lugo? No sé qué pasó No sé qué pasó ahí Fue raro eso Oye, ahora Era un secreto ¿Dónde estamos, hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿What the fuck? Se buggeó, ¿no? Parece, no sé Como que encontró un secreto Ah, sí, se buggeó Ah, sí, se buggeó Por aquí Sube, sube Te espero No, no, no Se lo vio la de arriba, hermano Y hay que ser rabia Hay que ir junto Hay que ir junto Pero no Dale, lesgo Y Arriba Arriba Sube, sube, sube Sigo subiendo Sigo subiendo Buena Loco, esto 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 episodio de ¿Qué era eso? No sé Es que bajar, es que bajar Esto episodio de persecución Y así me pone como muy nervioso, hermano Oye, el rotón se escapó con nosotros ¿Ah, en serio? Sí No lo vi, no lo vi Para arriba ¿Estás seguro? Había algo abajo, hermano Había algo abajo y arriba Sí, había algo abajo Vamos para arriba, vamos para arriba Juegos para abajo No, 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 no No, 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 no Ah, parece que tengo que ser de carnada ¿Del bichito? Sí o no Ah, parece que subí por donde vino el coso negro Por ahí al fondo, ¿no? Ahí hago de carnada Ven para acá, ven para acá Aquí no me he llegado Sube, sube, sube Ah, si no es todo verde que no te pega ¿Cómo subo? Ajá Mira, te, 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 te ¿Me pegará? Mira que ahora me sigue a mí, ¿viste? Vale Aprocha salir ahí Ahí tienes que pasar Ah, ya, ya, ya Vale, vale Hay que ser de carnada Que ser de carnada Me hizo acordar al capítulo del gallo ¿Te acordáis? Sí Ya voy A ver, no te tiráis No, no, no Te acercaste mucho Ahí sí Ahora Apenas me sigue a mí Dale, voy, voy, voy Salí Voy Ah, pero aquí no me pega Ah, pero puedo ¿Y si me quedo colgando? No, 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 corre No, ahí le habíamos hecho, le habíamos hecho A ver, ahora ya entendemos Ya Es el truco Que me sigas No me caí, güey Quédate ahí, quédate ahí Subo, 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 subo Salta Oh, no, no Ahí no me ha salto Muy lento Quizás no llegaste arriba Fui muy lento, fui muy lento No, no, no Ven Ven, 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 ven Ya, corre Aquí arriba, arriba, arriba Dale, dale No, me pilló con todo el salto Oh, sí, te pilló el salto Quizás espera a que incluso se acerque tanto a mí que desaparezca Mira, quédate ahí yo te digo cuando salga ahí Ya, yo te digo Espérate Ya, ahora Dale Corre, corre Corre, cachulo Corre Qué buena Qué buena Uy, yo no salí La vendí La vendí No salí La vendí No salí Me quedé pendiente de ti Ya, vamos, vamos Ya le agarré el ritmo Ya, la agarramos La agarramos Ahí, el veneno salió Ay, 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 ay Y, y, ahí voy Ya, yo me quedo aquí Y la voy a la 13-14 Vuelve que arriba Tiene que saltar en todas las esquinas Pero, vaya, vaya Tiene que ser Oh, sí, ya entiendo Hay que saltar rápido Y si le hacemos rápido los dos Mira Quédate aquí Atrás de la Hasta acá Y la hacemos Ahora No, salte yo Dale, que no No, creo que no se alcanza Desde ahí Creo Ah, ya sé Por manos Estamos puros jodiendo Mira Es lo mismo Ahora, sale Estamos puros jodiendo Hermano Mira ¿Te voy a firmar? Me subo colgando Me pusimos Pero no salí Ya, ya Empezaron los fails Cabro Empezaron los fails Viene para acá Dale, Perry Corre Ahora tengo que ir muy cerca Ahora sí salta Viste, sí Pero mira Ahora yo me subo acá Y me subo así Chau Nos vemos ¿Viste? Vale, vamos Vale, vale, vale Uy, hermano El bosque entero se está quemando Sí El niño ahí Uh, el árbol Uh, el árbol El niño está corriendo Sí, corre hermano Yo estoy corriendo todo el rato Esperate, esperate No, no, no Tranquilo Cuidado aquí Esto te puede matar Parece Ah, te hace rebotar Porque como que te quemai Mira Ay, mentira Ah, entonces salta Ah, sí, que ir saltando Sí, tenía que ir saltando Vamos Uno Corre Corre Oh, no me fijé Que había que colgarse Aguanta, tres que van, entonces Sí, parece No, dos, dos, dos Sí, aguanta Aguanta poca, vamos Uno Dos Y te van a hacer Sí, son dos, son dos, son dos Son dos Aquí Saltamos acá Uh No, perrito Caíste todo el fuego Perrito Hay que colgarse Hay que colgarse No, no, no Cuidado Cuidado con el fuego del árbol Sí, sí, sí Un secreto Un secreto Uh, está belgo, está el secreto ¿Cómo lo sacamos? Pero que es con impulso, nada más que el impulso No, no Vamos Cuálgate, cuálgate, cuálgate Cuálgate Oh, qué crack Ah, qué pasa Hermano, ahora me da miedo pasar ¿Cómo pasa? Te insultaste de agarrarte ahí abajo No, me dio miedo pasar Ya, pero tenemos el secreto Ya, dale, dale ¿A puro impulso lo hiciste? A puro impulso Ahí, me frené Ahí No, no ¿Sabes que vamos por abajo mejor o no? Sí Es que recién Si la pasamos por donde pase yo Hay que ir de una Cuálgate, cuálgate, cuálgate Sube, sube, sube Cuálgate No, perro Ah, con todo, con todo, con todo Ya, se está poniendo peludo a la cosa Vamos, más atento Ahí Ahí, ahí Ahí Ah, ah, ah No, vamos por abajo Vamos por abajo Por abajo Más seguro Más seguro Si total el secreto ya lo sacamos Vamos Por abajo Resuelto ¿Pero por qué salto el mono? Ahora No sé, no sé Ya empezaron los fails, cabrón Mira, quédate quietito Aquí Bájate Me suelto Y me agarro Y me agarro Buena Espérame Y me agarro Y llegué Buenísima Vale, vale, vale Se va a caer el tronco No sé por qué creo Uy Firmate Firmate Y ahora Uh Y para allá Para la izquierda Y Eso mismo Ay Ah, llegué hasta acá Buena, buena, buena Lo hiciste, lo hiciste Vete Y ahora para dónde Ah, para allá Salta Si cortaste camine No sé cómo lo hice A ver, aquí Acá arriba, ¿no? Uh Papá Ay, de ir de una Si hay que ir de una, ¿eh? No, aquí no Vamos Uno para otro No No Ah, pero Mejor pasa uno Mejor el otro O no No, tiene que ser Uno por un lado Y el otro por el otro Ya, ¿tú por dónde vas a querer ir? ¿Por arriba o por abajo? Yo por arriba ¿Tú por arriba? Ya, ¿listo? Dale Uno Dos Tres Dale Oh Hermano Qué bacán Loco Qué bacán Hermano Qué bacán Estas técnicas Me asusté, güey Bueno, podemos saltar una Buena, buena, buena No No Oh Dale No 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 Hermano Ya, ya Estoy corriendo para allá, ¿no? Vamos Vamos Corre, corre, corre Dale al fuego Dale Dale, dale 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 Dale, boludo ¿Y ahora? Eso Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale No Me quemo Me quemo Uff Llego Llegamos 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 Estoy abajo No Pero, ¿cómo muero ahí? Ojalá haya guardado cuando llegamos Hermano, ¿cómo muero ahí? Soy tontísimo, loco Lo bueno es que podemos aguantar una No Me quemo Me quemo, hermano Me quemo ¿Te cuesta más retorabilidad? Sí, me cuesta mantener el ritmo Vamos Vamos Es que corren a la izquierda Corre, corre, corre Y salta ahí aquí Listo Y después para la derecha Y después corre Corre, corre, corre Y ahí salta ahí Y después vuelta rápido Dale Vamos, vamos Dale, dale, dale Corre, corre, corre Corre y salta Después me da vuelta Vamos 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 No, pensé que era el rojo No, me confundí Dale Corre Concentrate Concentrate que iría el azul Concentrate que iría el azul Pero si puedo aguantar No No, si moriste allá Acuérdate, tú iría el azul Te estoy confundiendo Ya, ya, ya Acuérdate que las play me las pego yo Azul, 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 azul Para allá, para allá Y ahí salta ¿Lo fuimos para allá? Dale, dale Vamos para allá Azul, 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 azul Dale, dale, loco, dale, loco Dale, llegamos, llegamos, llegamos Ahí está ahí, no te voy a caer Llegamos Ya Luego la música está re dramática, ¿no? Está muy bueno ¿De acá? ¿Quieres saltar? ¿Ahora algo abajo? Espérate Deja de eso Tírate No, me quedo ¿Sabes que creo que es para esconderse? Porque creo que tenemos Cuidado con el fuego ¡Ay! Tíralo ¡Escóndete! ¡Métete aquí! ¡Pero te queda pared! Eso Uy, si hay fuego, loco Se está quemando todo el bosque ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, bro! ¿De aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Salta, salta, salta! Y enganchate ¡Salté, bro! Salté muy antes yo Creo que ese fue mi problema Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uno! 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 ¡Y engancho! ¡Y engancho! ¡Y cae acá arriba! ¡Ah! Dale ¡Enganchate! ¡Oh! ¡Sube, sube, sube! ¿De aquí nos vamos a caer de nuevo? ¡Sí! ¡Enganchate! ¡No! ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que paré y de vuelta ¿Sí? Sí No me fijé, ni siquiera me di cuenta hermano Sí, paré y de vuelta Mira, ahí paré y de vuelta ¡Ah! Y eso apaga el fuego, ¿cachaste? Sí Bueno, bueno Cuidado que tenga ese ramón Sí, sí, me asusté ¿De aquí? Hay que tirar acá Eso hay que hacer Pero me quedé abajo Hay que tirarlo desde arriba Tíralo Vale Vámonos Buena, buena, buena Ya, cabros Espérate, espérate Espérate, pero Haga un pequeño pause Para hacer el típico corte de grabación Ya Ya, vale Pausa Bueno gente, vamos a continuar Cuando lo dejamos Ya, cabros Sigamos Sigamos Quedamos aquí Estamos aquí en el... Oh, mira, el niño está allá ¿No? Oh, verdad Ah, mira, se quedó como estancado el niño Parece, sí A ver, ¿qué hay que hacer acá? A ver, ya Tiene que ir uno a un lado y otro a otro Eso está claro Ay, arriba está el secreto El tema es cómo A ver O sea, no son secretos Son recuerdos Son secretos Ah, es con eso Es que hay una rampa Ah, aquí está Empújala, empújala Vamos para allá Pero... Tírame la barriga ¿Te la podí? Espérate, no No, no, no Primero cuélgate arriba No llego arriba No, no, no Mira, bájala Bájala, bájala No, no, pero el recuerdo No, es que este no es el recuerdo Es cuando tenemos que juntarnos uno en cada lado Ah Entonces, mira Manténla ahí Ahí, ahí, ahí Ahí no va Hay que ir No, un poco menos Un poco menos ¿Puedo irme? Ahí Quiero intentar llegar De un salto Acá Eso ¿Y para qué sirve eso? Ni idea No, tiene que ver que subiera Ay, dale, dale No, a ver cómo es Ah, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Hace lo que hicimos recién Ya lo sé Hay que ser puente Para que la rama suba ¿Cachai? Ya, ya Entonces subo acá Y amarro ahí Sí Amarro acá Y ahora pasa el palo Amarro acá Y ahora Suelto Sí Pero supongo que No, la vendí Vendí No Resulté eso Resulté Más para abajo Más para abajo Ahí Por ahí Por ahí Ahí Sí, ahí A ver Amarro Amarro Y ahí está Espérate ¿Ahora le irá a chocar a ella, no? Pero podemos subir por acá, ¿no? No entiendo, hermano Hermano Balanceate, balanceate No puedo ¿Por qué estoy como colgando? Desamarrando así ¿Eso qué debe ser? ¿Qué? Es que entonces este hilo para abajo O quizá Uno yo y el otro tú Amarro ahí abajo ¿Ya? A ver ¿Y ahora? Buena Buena, perro, qué crack Y ahora yo como subo No sé Se supone que de aquí, pero No, no, no Tú tenéis que ayudarme a subir Y esto No, no, no Ya Tenía que bajar nomás Y empujarlo ¿Qué es ahí? Ya La cuestión Acuérdate, estaba arriba Ya Subeme aquí un poquito Sí Subeme aquí un poquito Vamos, vuelto Ahí no, ahí no Ahora subo Amarro aquí Ahora ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo, hermano? Ahí está Si se apretó ahí el E2 Para, ¿cierto? Si se lo mantiene Voy Ah, ahí está Me quedo sin lana, hermano Pero ahora lo soltamos ¿Puedo bajar? Pero No, no puedo Tú tenías que hacerlo Es que está Ah, es que creo que está toda mi lana acá Ya, a ver Estamos sin lana Tráelo para acá No, 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 no Para agarrarme ya Para agarrarme ya Ahí sube, ¿eh? Pues que tú ¿Cómo vas a llegar allá, pum? ¿Ves ahí? ¿Hay que subir? Mira, mira, mira Yo entiendo, me entiendo Amarra nomás ¿Hay que hacer el puente? Y después te subís tú Sí, pero deja Quédate ahí Amarra 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 Ya, suben para allá Y ahí amarro ¿Y te subo todavía, no? Sí Y quédate ahí nomás Ya, ¿y ahora tú? Tú no tienes que soltar Ahí Yo lo suelto Ah, tengo Ah, la solté dos veces Pero tienes que soltar la de abajo Y después subir, ¿me entiendes? Ya, vale, vale Esa era no Me equivoqué yo Yo me equivoqué Amarra ahí Amarra acá Y yo amarro acá Está amarrado Súbeno Voy, voy, voy Ya Ahora suelto una nomás Y subo Y me balanceo ¿De balance ahí? Ah, verdad Esa es No, ¿viste? Es que hay que dejarlo amarrado, hermano Déjalo amarrado Ah, pero por el fuego, mira Y ahora, ¿puedo ir? No ¿Qué por eso? No, súbete a la rama Llega desde la rama ¿Para dónde? Arriba, al punto de arriba Ah De intentar colgar Dale, abre Dale, dale, dale Te faltó vuelo Te faltó vuelo Ahí Ahora llegué Ahora llegué Dale, perro Salta Desamarra Ahí nos costó Ayudamos al niño, ¿no? Parece a él Dale, dale, guayo Oh, hermano que nos costó, ¿no? Nos costó Estaba complicado este pulito Estaba complicado Estaba complicado Estaba complejo Ahora tú quédate ahí arriba No, no se te ocurra saltar Voy, perro Voooy Vamos Ahí vamos Ya Paré, paré y saltamos aquí Paré, saltamos para arriba Y nos agarramos arriba Y nos baja No, te firma, Taía Ya Saltá y te firma ahí Tú andas como ator santo Ya, no había nada Era lo mismo, era lo mismo No, no había nada ¿Qué más? Ah, ya Ya ¿Quién va? La firma Dale Oh, ¿yo? Ah, creo que tengo que hacer nudo, ¿no? Sí Sí Ahora sí Vámonos Es la música ¿Y esto? Está colocando algo Empuja Empuja Ah, no, lo mismo, lo mismo Ah, ya, ya, ya No creo que tengo que saltar para allá Tengo que subirme al otro lado, ¿no? No sé Es ceniza Podría aguantar una No, me caigo No Ya, tengo que ir directo Para allá Sí Salta Ya Mira, ahora tenís que ir para allá y tirarlo Porque si yo salto me caigo ¿Cachai? Agarra ahí arriba Tíralo Esa Ah, qué profecia Ah, bueno, 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 bueno Y va acá Ya Estamos metiéndole más cabeza Aquí Cuidado, aquí tenemos que irlo todo al mismo tiempo ¿Te acuento a 3? Dale 1, 2, 3 Uy Y colgándose, está bien, está bien, está bien, está bien Tenís que colgarte para allá Y llega hasta arriba Llega hasta arriba A la rama, ¿no? Sí, pero después a la rama buena Sube, sube Ahí, quédate ahí Para allá, Barry, vaya Uuuh 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 Colgate Colgate Sube, 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 sube Yo sé que iba a morir Sí, yo Yo sé que iba a morir Sube, sube Vamos ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué estoy pensando aquí? Dale Dale Y ahí Uy, perro No se quiebra, no se quiebra Vamos No, no se quiebra La siguiente Uuuh 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 Llega allá abajo Uuuh 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 Volante, caleta, hermano Ya, dale Uuuh Estamos empezando a agarrarle el ritmo, cabrón Mira, mira Es como una cazucha Verdad La música está súper intensa, hermano Sí Mira Uuuh Unance Unance Está arrancando el fuego Está arrancando el fuego, pobrecido Luego los animales cuando ven fuego se aterran brígido, ¿no? Sí Se está quemando todo Se está quemando una casa Uuuh Los muchachos Están intentando entrar O quizás están salvando a alguien A los animales Puede ser, sí A ver ¿Escuchan los gritos? Sí Lujo, ¿cómo gritan? Se caíte Me pegué de la ría Y me pegué de la ría Y me pegué de la ría Mucho bueno, mucho bueno Suena el violín Suena hermoso Let's go, let's go Lo mismo Paré aquí No Afirmo, afirmo, afirmo Afirmo, afirmo Oh, me asusté Sí, igual Yo dije Morimos Uuuh Se está incendiando, perro ¿Esto es un granero? Sí Corre, hermano Empuja, empuja, empuja Empuja, empuja Mal sitio para estar en un incendio, hermano Un granero Ya, vamos los dos ¿Y ahora? ¿Dónde hay pasto seco? Y te venía a meter en un incendio, ¿no? Un chiste, sí ¿Y ahora? Para arriba Para arriba Ah, pensé que voy a rebotar ahí, que soy idiota ¿Rebotaste en el fuego? Sí, rebote en el fuego Claro, claramente no reboteo Vamos Uuuh No Corre, bro Corre, corre Ah, ya entiendo, hay que firmarse acá Vale Para arriba, ¿no? No, espérate, hay algo que hacer Ahí, ¿qué te estoy? ¿What? Hay algo que hacer aquí Hay que subir esto, ¿no? Ah, amarra Amarra Amarro Ahora sí podemos ir Ahora no se va a correr Mira Ah, no Estamos levantando esto Ya estamos levantando Hay que hacerle doble peso Ahí está Vamos Por abajo Buena era por ahí ¿El secreto? Ah, no, no, no ¿El secreto? Uy, uy, uy Ahí Uh, uh ¡El secreto! ¡Fuelgate! ¿Voy yo? ¿Voy yo? No, 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 te lo juego Juegatelo, juegatelo Voy Ahora La siguiente, la siguiente Debe, juegatelo Uy Acá, pelú Hay que darse más, más huele Si, si quiero llegar con la pared Eso, eso es lo que hay que hacer Voy yo Anda, no te banco, tanco Buena, lloro Voy Vamos Let's go El caballo Oh, ¿verdad, loco? Los locos se están incendiando, hermano Vamos, salvamos Espérame Me mando aquí Hacia arriba, ¿no? Uh, ¿me mató eso? Si, te mató Qué raro No, no, no No lo entendí esa parte ¿Tú lo entendiste? Ahí Ah, hay que tirar agua Ah Ahora sí Ah, había que apagar el fuego Uh, quizás tenés que moverlo, eso Ahí Buena, 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 buena Dale short, dale short Buen perro Voy Dale, mato, dale, mato Ahí estamos Uy, qué bueno caballo Lo que sí, el caballo se está quemando Corre, amigazo Eran varios Los espíritus Los espíritus Estamos celebrando Ah, nos podemos ver No, no, caché que nos podemos ver Uh Todavía, todavía continúa el capítulo Está interesante, ¿eh? Se calmó así, ¿eh? Sí, parece que aquí se pasó el incendio un poco Se controló, se controló Cinemática Cinemática Los niños Arrancando del fuego Pasamos el nivel Pasamos el nivel, parece Sí Buenas lloro Buenas, bro Buen trabajo Bueno Cenizas Bueno, era claro porque el nombre, ¿no? Sí O sea, quedaba literalmente la embarrada en el... En el bosque En el bosque En la granja, todo Todo Tuvo más calmado este La diferencia en el anterior Del capítulo anterior Igual tenía sus complejidades Correcto Hazte pedazos Los trofeí también Hazte pedazos Vale A ver Nuevos cuadros Pajar Los pajaritos Pajar viendo un pájaro Y otro pájaro Ahí está atorado Y otro lo está ayudando Vale, se abrió eso Eso tiene pinta de desafío Sí Y arriba Y arriba El nivel final Capítulo 7 ¿El final? Debería ser el final Uuuu Era caro Si se sube por aquí Bueno, berrito Estuvo bueno Estuvo bueno, bueno, bueno Así que Vaya a ir pidiéndonos a la gente Bueno gente Espero que les haya gustado este capítulo de Monradel Capítulo 6 Y nos veremos en un próximo capítulo De lo que sea Cuando sea Y donde sea Adiós gente Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau, chau